Y la Asociación Colombiana de Actores emitió un comunicado en el que le pide a sus afiliados no guardar silencio frente a los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en el país. Algunos actores han levantado su voz en sus redes sociales pidiendo por la protección de la vida en el territorio nacional. Según esta misiva, los actores del país son pieza fundamental para unir al pueblo colombiano y le pide a los artistas no callar. La actriz Carolina Rodríguez pidió a la comunidad internacional a través de su cuenta de Instagram poner sus ojos en la situación que se vive en Colombia. Es importante que pongan sus ojos en Colombia, pongan sus ojos en Colombia porque la situación es grave. Aquí no estamos hablando de una fuerza pública que está controlando a vándalos. Una fuerza pública que está atentando contra su propio pueblo. Por otro lado, la modelo y empresaria Belki Arizala llamó a los colombianos a unirse en la fe y con un emotivo mensaje expresó el inmenso dolor que le causan los hechos de violencia que ha atravesado el país. Es lo que nos puede salvar de esta situación. Somos la generación que nos tocó vivir pandemia y esta crisis tan tenaz. Yo sabía que iba a haber un problema de orden público en algún momento porque es que pandemia con hambre no funciona, no funciona. Todas las vidas son importantes. Estoy segurísima que se han conmovido con las imágenes de la mamá gritando afuera del hospital por la muerte de su hijo. Y estoy segurísima también que se han conmovido con esa imagen que yo muere también aquí en mis redes sociales de una esposa de un policía junto con su hija llorando la muerte de su padre, llorando la muerte de su esposo. Y no más, no más sangre derramada, no más violencia, no más asesinatos, no más. Un llamado a la unidad, a resguardar la vida y al diálogo es el deseo de influencers, actores y personalidades del entretenimiento que en una masiva respuesta se solidarizan con el país.